No te vas, no te quites, no te vas, no te quites, no te vas Tú no vas, no te vas, que te quites, no te vas Tú no vas, no te vas, que te quites, no te quites, no te quites, no te quites No te quites, no te quites, no te quites, no te quites ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!